Bienvenidos a un video mas de Red Dead Online Yo soy John Tsui y hoy te traigo un excelente video sobre las mejores armas en cuanto a daño dentro del juego ¿Quieres saber cuales son? Pues quédate conmigo hasta el final del video Y sin mas que agregar, aquí comenzamos Y bueno mis perros del mal los encontramos en un video mas aquí para el canal de John Tsui Te voy a explicar rápidamente cuales son las armas según su tipo y estilo que hacen mas daño Ya sea pistola, revolver, repetición, rifle, sniper y escopeta Quiero aclararte un punto muy importante ya que para este video mi compañero Blade Que me va a ayudar compañero del clan First Blade Nos quitamos los dos lo que son las cartas de habilidades para enseñarte y mostrarte un daño neto Ya que si yo te pongo una carta totalmente diferente va a variar el daño Obviamente la precisión entre muchas cosas Entonces para hacerte un video mas real nos estamos quitando los dos las cartas Como puedes ver yo tampoco traigo cartas colocadas en el lado derecho parte superior Por eso es importante sepas que eso te lo estoy haciendo de manera normal Sin cartas, sin tonicos, sin munición especial para que veas el daño neto Te recuerdo que ya mas adelante en otro video te haré una sobre la distancia de la bala Y obviamente sobre la precisión o la arma con la mejor precisión, mejor alcance entre otras cosas Y bueno mis pros del mal para hacerte este excelente video sobre el daño Recuerdo que nos vamos a enfocar en el daño de las armas Nos vamos a ir por orden ya que me gusta hacer las cosas ordenadas Primero te voy a mostrar el daño de las revolvers Después de las pistolas, repetición, rifles hasta terminar con escopetas Es muy importante sepas que dentro de la parte de rifles manejamos rifles de mediana y larga distancia Y sniper o rifles de larga distancia como sea el rolling block y el carcano Para empezar con el revolver te voy a mostrar el daño del revolver de Matt Que es un arma que salió en esa actualización que la verdad tiene un daño muy bueno Y tiene una particularidad que es un arma pues dual en la cual tu puedes usar balas normales Y puedes cambiar a balas de postas que recuerdo que son munición única y exclusiva para las escopetas La vamos a poner a competir con el revolver Shofield Que la verdad se encuentra a un alcanzable precio En el cual tu vas a poder adquirir sin ningún problema Te recuerdo que estas armas lo que son pistolas y revolvers las puedes usar duales O sea que puedes usar una en el lado izquierdo, una en el lado derecho Pero en este caso vamos a probar solamente una para ver el daño diferencial entre una y la otra Si observas atentamente en la estadística obviamente te recuerdo que este video es sobre el daño Específicamente así que la parte de alcance, cadencia, recarga, precisión no la vamos a tocar Quiero que veas la parte del daño entre un arma y otra Es más que obvio que el revolver de Matt gana por un mínimo Un mínimo en cuanto al daño Para empezar es obvio que Blade pues tiene que llenar sus núcleos Para yo poder hacer pues el mismo daño en las mismas oportunidades Te recuerdo que este es el revolver Shawfield Estamos apuntando a la parte media, es una parte pues regular de daño No apuntamos a la cabeza como te expliqué o alguna otra parte del cuerpo Simplemente va a ser siempre a la misma distancia que el auto apuntado En lo general me marca, vale Vamos a ver con cuantos disparos Blade cae abatido Ahora haremos la prueba con el revolver de Matt Ahora pasamos al comparativo de pistolas Como puedes ver te voy a probar 3 pistolas totalmente diferentes Las que yo creo que valen la pena La pistola Mouser a un costo de 600 dólares La verdad es que es como te digo Vamos a evaluar daño No nos vamos a meter en cadencia ni velocidad de disparo, vale Pistola semiautomática También es una pistola muy buena También te la puedo recomendar Igual vamos a validar su daño Y la pistola Volcanic Una vez sabiendo esto te quiero explicar Vamos a checar rápidamente las estadísticas de cada una Si nos vamos a la parte de estadísticas Te voy a mencionar de mayor a menor daño La pistola Volcanic gana en cuanto a daño Ya que tiene dos barras y casi un cuarto llenos en cuanto al daño La pistola Mouser es una barra y media Y la pistola semiautomática una barra y un cuarto Vamos a comenzar con la pistola semiautomática Según la estadística con menor daño Vamos a ver que tanto daño o de cuantas balas Pues tumba o derriba nuestro enemigo Ahora vamos a probar el daño de la pistola Mouser Y ahora también vamos a probar el daño con la pistola Volcanic Ahora nos brincamos a las armas de repetición En este caso al igual que siempre te voy a mostrar de menor a mayor daño Yo te elegí tres armas especiales para este video Te voy a mostrar la Evans de repetición Según las estadísticas es el arma con menor daño De ahí sigue la Lancaster de repetición Tiene un poquito más de daño Ahorita te muestro las estadísticas Y finalizamos con la Lean Shield de repetición El arma de repetición con mayor daño Como te comentaba si nos vamos a la parte de estadísticas Y te recuerdo que todas se encuentran en munición normal Tenemos la Evans de repetición con dos líneas totalmente llenas en cuanto al daño Seguida de la Lancaster de repetición con dos y un cuarto de barras llenas en el daño Y finalizamos con la Lean Shield ya que cuenta con dos barras y media de daño Al igual que las demás armas esta es un arma de mediano a largo alcance Pero en esta ocasión te voy a mostrar el daño a un mediano alcance Ya que para mayor alcance tenemos otros tipos de rifles Vamos a pasar a hacer la prueba con la primera arma de repetición Que es la Evans de repetición Te recuerdo que nos vamos de menor a mayor daño según las estadísticas Ahora brincamos al arma de la Lancaster para ver que tanto daño puede generar Y nos brincamos finalmente a la Lean Shield de repetición Como te comenté según la estadística con el arma de repetición con mayor daño Y entramos en la segunda categoría de armas de rifle Como te recuerdo de larga distancia como es bien conocido Snipers Nos encontramos con el rifle Carcan un cómodo precio de 4.56 Y lo vamos a comparar con el rifle Rolling Block Si nos vamos a la parte de estadísticas como ves el rifle Carcano Cuenta con tres barras en su totalidad de daño en munición normal El rifle Rolling Block cuenta con tres casi un medio de barras de daño De su totalidad también en bala normal Nos hemos colocado una distancia considerable un poco más lejana de lo normal Para que puedas observar bien el daño Comenzamos la prueba con el rifle Carcano Como puedes ver aquí no tenemos autopuntado Pero vamos a tratar de dar siempre en la parte de la pechera La parte central del enemigo Ahora vamos a pasar a realizar la prueba con el rifle Rolling Block Pasamos ahora a la parte de escopetas En esta ocasión solamente te voy a mostrar tres tipos de escopetas potentes diferentes Te recuerdo que nos estamos guiando mucho en el daño de la estadística Como número uno tenemos la escopeta de cañón doble Que es una escopeta que de verdad pues yo la uso en battles Personalmente es la que más me gusta por su daño y precisión También nos encontramos con la escopeta de bombeo Que es un arma también que tiene bastante daño a corta distancia Vamos a meter la escopeta de repetición Y te preguntarás por qué no la exótica y la semiautomática Ya que la semiautomática en este caso tiene mucha mejor cadencia entre tiro y tiro Pero en este caso estamos evaluando el daño Y según la estadística el daño de la escopeta de repetición es mucho mejor que la semiautomática Comparando las estadísticas y nos vamos a escopeta de repetición Como puedes ver su daño es dos barras y media en general Brincando la escopeta de bombeo como puedes ver es equitativo a la de repetición Ya que también cuenta con dos barras y media en cuanto al daño Y si nos brincamos hasta la escopeta doble o cañón doble Como puedes ver tiene dos y casi le falta un cuarto para llenar la tercera barra Y bueno perros del mal a las pruebas que hemos realizado Hemos tomado esta distancia te quiero aclarar Porque estamos viendo que las escopetas a corta distancia todas son letales Aunque sea el disparo al cuerpo Aquí como puedes ver la retícula no cierra del todo Te recuerdo que te estoy haciendo con retícula para hacerte la prueba No se cierra del todo entonces es una distancia perfecta Para demostrarte el daño esencial de cada escopeta Vamos a comenzar con la más débil según la estadística Que es la escopeta de repetición Ahora vamos a brincarnos con la escopeta de bombeo Según la estadística la segunda o igual también a las de matemática en daño Y como último nos brincamos a la escopeta de cañón doble Y bueno chicos y chicas llegamos a la parte de la calificación Antes te quiero aclarar No digo que esas sean las mejores armas Te repito te voy a hacer un video más adelante Este es de daño Más adelante uno de alcance Otro de precisión otro de cadencia Y al final si te voy a hacer un video de las mejores armas Según todas las estadísticas en global Ahorita solamente nos enfocamos al daño Y también te quiero dejar en claro Que como viste tu en el video y es obvio Que en algunos casos la mayoría de las armas Por ejemplo las escopetas Te reventaban de dos balazos Y tu pues te puedes pensar Como es que yo saque la conclusión De cual es la mejor escopeta o la mejor pistola O la mejor arma de repetición Tan sencillo como esto en base a experiencia que yo tengo Y sobre todo en el dato de Blade Me iba pasando la información al momento Y analizamos Y pues él va viendo sus núcleos en cada disparo Que va bajando de manera diferente con cada arma Él obviamente y yo analizamos Y sacamos la conclusión de que hay armas Que te bajan más del núcleo Y la línea de vida, de salud A diferencias de otras Entre disparo y disparo Así sacamos esa gran conclusión Para definir o decidir Cual era la mejor arma Sin más preámbulos Vámonos a el top de armas Tenemos el revólver Te recuerdo que estaba el Shoffing y el Lemath Tenemos como número uno El revólver Lemath Con mayor daño Por muy mínimo Pero mayor daño Gana el revólver Lemath En pistolas Tenemos la Volcanic A diferencia de la Mausilicema Automática Creo que fue muy obvio Obviamente entre cada bala y bala Pues acumuló mucho mayor daño Como tercero tenemos las armas de repetición Lancaster, la Evans Pero en este caso ganó la Lynchfield De repetición como arma de mayor daño En rifles medianos Larga distancia Entre el Cerrojo y el Springfield Por este momento se lo llevó El Springfield sin duda alguna Con mayor daño En cuanto a este tipo de armas Rifles de larga distancia Como son los Sniper Entre en Carcano y Rolling Block A diferencia del Carcano Se llevó el número uno El Rolling Block Con un cuartito más de daño Que el Carcano Y en escopetas Tenemos pues varias Tenemos una variedad de escopetas Te escogí las mejores Y realmente pues se llevó El primer lugar La escopeta de cañón doble Que acumula mucho más daño En un disparo A diferencia de las demás Y pues así terminamos este video Te aclaro Espero te haya gustado la información Y te repito La base Te lo di En base a experiencia En base a lo que comentamos Con Blade En base al daño en particular De entre bala y bala Y así te saqué El resultado De toda esta gran clasificación Y bueno mis perros del mal Hemos llegado a la parte final De este video Espero haya sido de tu total agrado Y te haya servido bastante La información Te recuerdo que te iré haciendo Videos En cuanto a precisión Cadencia Alcance Entre otras cosas más Obviamente me toca ir Haciendo por partes Y al final Te haré un video De la mejor arma Según todas esas estadísticas En general Cuáles son las mejores armas Que tú puedes ocupar Pero primero te tengo que ir Desglosando De uno por uno Pues nada chicos Les recuerdo Les quiero agradecer también Bastante a mi compañero De clan First Blade Alias el Trampas Que me ayudó hoy a hacer Esta prueba Este desafío La verdad es que Él es un crack En los battles Y la verdad es que Me ayuda mucho En cuanto a información Pues nada Dejen su pedazo El like Su comentario También contéstenme En la encuesta Que le voy poniendo aquí arriba Cuál es pues El arma O más bien la estadística Que te gustaría ver En el siguiente video Te recuerdo Mi nombre es John Sui Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video